Ya no queda nada, pásame otra seta Tengo cuatro gramos más en la gaveta Las putas me llaman, otros les contestan Se llegan en taxi, las recibo en la puerta Yo no quiero ser un canter, ya yo tengo la con él Todos los haters están mordidos porque ya yo coroné No se miente, no lo ve, veo todo en HD Estoy viviendo como es, muerto en un Mercedes Benz Puesto pa' lo mío, me miran y les pega el frío A las putas siempre sonrío, chis Dinero en el banco porque bastante me lo he jodido Yo no quiero regular, me dijeron que me querían tirar Yo me puse ready porque iba a guerrilar Pero después ya me quieren arreglar Pero bueno, no es pa' tanto, saben que yo no me espanto Tu baby quiere mi micro, pero no con el que canto Y yo se lo doy, si se me ponen cuatro por Detroit A veces me llama pero yo no estoy Siempre está siguiéndome por donde voy Solo tiran shit, dicen que son real Pero no son real, 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 real No son OG, son photocopy Bitch, no te compares a mi, 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 mi No estuvieron ayer y ahora quieren de mi pastel A mi mal me quieren ver, yo nací pa' ser un líder y tú solo para ver Fuck it, mi bando está comandando Mi bando está comandando Pero dime, dime cuánto se han caído por metir Oye, ¿hasta cuándo me lo estarán mamando? Si yo estoy trabajando, siempre he puesto pa' los mil Ey, gui, polvaquia, queremos todas las vacas Dinero verde, espinaca, estamos matando a las ratas Tú ni me ves, wey Siéntate en la butaca Tienes la ropa muy cara Pero la mente barata ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!